¡Suscríbete al canal! Pero bueno, vamos a hacer un cierre porque tenemos mañarita y vamos a aprovecharlo al tope. Y ya que estamos haciendo el cierre, vamos a presentar el tema oficial de este Parkin' Storm. Y por supuesto, saluditos, cáliz, en buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!